La final de Hexatlón está cada vez más cerca y en redes sociales se especula que la ganadora será Evelyn. El rumor tomó más fuerza luego de que la página Chismes Hexatlón filtrara un supuesto audio en el que el conductor del programa da a entender que la competidora del equipo azul es quien se lleva la victoria. En el audio se escucha decir, supuestamente, a Antonio Rosique, lo siguiente, ¿te imaginabas que Evelyn podría llegar hasta la superfinal, que podría hacer algo de este tamaño? Las palabras de Antonio Rosique hicieron suponer a los internautas que los rumores son Cierto sí que Evelyn ganará el reality, por la única razón que apoyo a Evelyn es porque está ahí desde El principio, Evelyn está en la final y ojalá sea la ganadora y no vayan a salir con esa sorpresa Que hay de sea la ganadora, sí Por la parte de los hombres, se dice que Javi es el ganador Escucha, el audio aquí y juzga tú mismo Hexatlón es uno de los programas con más éxito en TV Azteca La emisión no sólo entretuvo a la audiencia con las competencias, sino con los escándalos que se deseaban entre los competidores Uno de los temas más comentados fue el de la supuesta relación entre Carmelita y Aristeo En dos ocasiones se descubrieron imágenes que hicieron suponer al público que dormían juntos Además se rumoró que el deportista le dio una nalgada a su compañera, aunque esta última afirmación después fue desmentida Fuentes, la neta noticias y Youtube anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Facebook